Muy buenas noches Wendy Tali, como adelantas es hora de conocer las noticias más importantes a nivel internacional. E iniciamos con la información de que la Policía de Ecuador ingresó a un canal de televisión que fue ocupado por hombres armados y detuvo a varios individuos. Estas y otras informaciones ampliadas en el siguiente resumen. Agentes de la Policía Nacional de Ecuador ingresaron en las instalaciones de un canal de televisión horas después de ser asaltado por un grupo de hombres fuertemente armados que interrumpieron la programación en vivo amenazando con fusiles, granadas y explosivos a los empleados y han detenido al menos a 13 personas. La tarde de este martes también se reportó que un grupo del crimen organizado tomó la Universidad de Guayaquil en Ecuador. Ante estos acontecimientos, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a grupos del crimen organizado transnacional que intranquilizan al país. Y las tres juezas del panel que estudia si el expresidente estadounidense, Donald Trump, tenía inmunidad durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, se mostraron este martes escépticas durante una audiencia con los argumentos presentados por la defensa del exmandatario. Y la Asamblea General de la ONU volvió a debatir este martes sobre la guerra en Gaza después de que Estados Unidos vetara el mes pasado en el Consejo de Seguridad una enmienda rusa a una resolución para impulsar el envío de ayuda humanitaria al enclave palestino. Y el exdiputado salvadoreño Merdardo González, de la exguerrilla del Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional y su grupo familiar, fue condenado de manera civil este martes por enriquecimiento ilícito y deberá devolver al Estado más de 78 millones de dólares. Al menos dos delincuentes asaltaron en Lima a dos policías que trabajaban como escoltas del hijo de la presidenta peruana Dina Boluarte mientras resguardaban su vivienda, confirmó este martes el ministro del Interior, Víctor Torres. ¿Por qué no voy a abrazar? ¿Por qué no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual? Un beso en la mejilla. Y el señor López Obrador. Y concluimos con la información de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este martes una disculpa por decirle señor vestido de mujer a la diputada trans de su partido, Salma Luovano, tras una polémica que levantó críticas de activistas LGBTI. Hasta aquí el resumen internacional. Retorno contigo, Wendy. Feliz noche.